El 10 de septiembre del año pasado, Mauricio Funes llegó al acto de presentación del proceso de consulta iniciado por el FMLN para elaborar el plan de gobierno de 2009. Como ya corrían rumores, la atención se concentró en el todavía periodista Mauricio Funes. ¿Qué calidad es que viene usted a este evento, el periodista o como posible candidato para saber cómo es el periodista? Como periodista, sigo ejerciendo el periodismo. Hoy mismo en la mañana tuve mi programa y mañana sigo teniendo mi programa. Carlos Mauricio Funes Cartagena nació el 18 de octubre de 1959. Es egresado de licenciatura en letras en la UCA e inició su carrera de periodista en televisión en el año 1986. Ha trabajado en los canales 10, en el canal 12, en el 15 y el 27 de septiembre de 2007 la dirigencia del FMLN reveló que le había ofrecido la candidatura presidencial por lo que al día siguiente, justo al día siguiente Funes cerró su ciclo de trabajo periodístico. Otro más desafiante y que demanda mayor compromiso. Ayer la comisión política del FMLN me comunicó que había tomado la decisión de proponer mi candidatura al Consejo Nacional de este mismo partido político para encabezar la fórmula presidencial del 2009. El 11 de noviembre de 2007 el FMLN realizó un multitudinario acto en el estadio Cuscatlán para ratificar la fórmula presidencial compuesta por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Por cualquier cosa, yo quiero preguntar a los convencionistas e inclusive a todos los que están aquí, ¿están ustedes de acuerdo en Mauricio Funes y en Salvador Sánchez Serén? Que lo oigan bien, en mi condición de próximo presidente de la república, declaro, declaro el 11 de noviembre del 2007 como un día de homenaje a la paz en reconocimiento a todos los luchadores y luchadoras que ofrendaron sus vidas por construir un nuevo El Salvador. El FMLN quiso obviar que el día 11 de noviembre del año pasado, bueno, que el 11 de noviembre del año pasado se recordaban ya 18 años del inicio de la llamada ofensiva guerrillera hasta el tope, algo cuestionado por el ex jefe guerrillero Dagoberto Gutiérrez. Ahora bien, si los compañeros dirigentes del FMLN usaron esa fecha para que el 11 de noviembre de 1989 funcionara como continente de un contenido, no lo supieron defender. Y eso es muy lamentable. Por cierto, yo vi un programa tuyo con uno de ellos y no supieron explicarlo, pero de su propio peso cae. El 11 de noviembre es una fecha increíblemente fuerte y pesada. Ellos no lo supieron defender. Dirigentes del FMLN, si ustedes buscaron esa fecha conscientemente, debieron decirlo claramente, frente a frente y defenderlo. Mauricio Furnes inició entonces su pre-campaña política. El 12 de diciembre le expuso a un grupo de empresarios lo que pensaba de dos medidas duramente cuestionadas por el FMLN. Habló ese día de la dolarización y del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Usaron un amplio proceso de debate nacional y de consulta sobre la pertinencia o no de mantener la dolarización y los acuerdos comerciales, sobre todo con Estados Unidos. Sin embargo, y esto hay que prestarle mucha atención, las propuestas de modificar o incluso de revertir dichas políticas, la reversión de la dolarización y del TLC con Estados Unidos, cerraría toda posibilidad de llegar a acuerdos políticos con importantes sectores. Pero economistas como Claudio de Rosa dudan que el viraje de las posturas del FMLN vaya más allá del discurso del candidato presidencial. A mí lo que me preocupa es que si bien el discurso se ve muy concertador, muy interesante en ese sentido, es un discurso que son de grandes frases clichés, de grandes cambios que vamos a hacer, cómo vamos a lograr esto y vamos a mejorar la seguridad y vamos a asegurar el estándar de vida, no puede ser que vivan con 200 dólares, pero al final no hay nada concreto. Entonces, cuando uno busca un candidato, busca a alguien que lidere, que tenga seguridad, que sea convencido y convencente. Y cuando a él le preguntan, por ejemplo, en temas claves, si se requieren más impuestos, dice, yo no estoy seguro. Cuando le dicen, pero usted cree que pueden tener 300 dólares de salario mínimo, yo no estoy seguro. Cuando le dicen, desearía volver al Colón, yo no estoy seguro. Entonces, es tremendamente preocupante un discurso sin base y cuando le entran después un poquitito a preguntarle de manera directa sobre temas, lo que él demuestra es que yo no estoy seguro. Desde que fue anunciado como candidato presidencial, a fines de septiembre, Mauricio Funes venía corriendo solo en la pre-campaña política y aprovechaba cada ocasión para criticar al gobierno y al partido Arena. En el caso de Arena, en la medida que se trata de un partido que representa intereses, cada grupo de interés está haciendo valer su cuota de poder dentro del partido. Pero el analista de Alberto Gutiérrez le recuerda a Funes y el FMLN que nada está escrito en política y que todavía falta mucho para las elecciones del 2009. No se van a enfrentar con Arena, sino con la derecha. Cualquier sueño del FMLN basado en que se va a dividir Arena es un sueño iluso. Porque si yo estoy basando mi fortaleza en las probables debilidades de mi enemigo, yo ando mal. Pero además no se equivoquen. La derecha tiene capacidad para unificar Arena. No se equivoquen. Y el 15 de marzo el partido Arena eligió a Rodrigo Ávila como su candidato presidencial. Ávila tiene una opinión formada sobre su principal adversario. Mauricio Funes Jorge es el candidato que el FMLN escogió. Yo lo he analizado desde hace varios meses y a mí no me preocupa Mauricio Funes. A mí lo que me preocupa es lo que él representa. Y he visto discursos distintos y posturas distintas. No hay una consecuencia entre lo que el partido ha dicho y lo que el partido ha hecho. El año pasado vimos cómo se quemaron llantas en la calle, se incendiaron banderas americanas, inclusive se quebraron vidrios en manifestaciones organizadas por el FMLN donde se hablaba en contra del dólar y del TLC. Y hoy estamos oyendo un discurso distinto. Bueno, con este marco de referencia vamos a comenzar ya las preguntas y el análisis de las propuestas del candidato presidencial del partido FMLN, Mauricio Funes, que ya está con nosotros. Mauricio, bienvenido y estamos listos para, pues, comenzar, no sé, a preguntarte, a comentar todo lo que ha significado tu giro y tu cambio a la política y tu candidatura y ahora ya, pues, el tema de tus propuestas. Cuéntame, ¿en qué momento se desencuentra, encuentro con el FMLN? ¿En qué momento te encontraste con el Frente para ellos escogerte como candidato y tú aceptar la propuesta? A lo largo del año pasado, el FMLN, su liderazgo, tomó contacto conmigo. Bueno, entiendo que después de la reforma estatutaria que llevó a cabo a finales del 2006, ellos comenzaron un proceso de consulta al interior de sus estructuras, recurrieron también a instrumentos de medición científica, encuestas de opinión, para tratar de encontrar una persona que, sin que estuviera alejado de su proyecto histórico y de su proyecto político, también fuera capaz de convocar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas y que endosaran confianza a una probable candidatura. Mi nombre figuró entre la lista de posibles candidatos. Más o menos a la altura del mes de junio, el FMLN, liderazgo, el FMLN, tomó contacto conmigo, particularmente su coordinador general, Medardo, para informarme que estaban consultando mi nombre y que mi nombre gozaba de mucho respaldo al interior de las diferentes estructuras del partido. Por supuesto que yo le dije que esa consulta no dejaba de tener riesgos profesionales porque inmediatamente se podía iniciar toda una campaña, como así ocurrió, en mi contra y en contra de mi ejercicio profesional, en la medida en que se filtró que estaban consultando, que mi nombre figuraba, aun cuando ni me lo habían planteado ni yo había tomado una decisión porque no tenía una oferta concreta. Y eso fue lo que mantuve hasta finales del mes de septiembre, cuando la comisión política... Perdón, una pregunta ahí nada más. ¿Por qué cuando te plantean ese tema no lo rechazaste de tajo? ¿Por qué no dijiste, miren, no me interesa la política y si me interesa, no me interesa con el FMLN? Porque no tenía por qué hacerlo. O sea, si te interesaba la política. La política siempre me ha interesado. Tengo una participación política. No partí desde el momento en que escojo mi opción profesional que es la de un periodismo crítico, reflexivo, que busca institucionalizar el debate público y que tiene una incidencia política nacional.